La que paga a ganar 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 Hola que tal, muy buenas noches A Supergiros llega la ñapa Gánate 50% más en tu premio de chance De 3 cifras, solo es acercarte a nuestro punto Supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza en la región Caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones Autorizados de suerte Bienvenidos al sorteo número 3 1524 de la fantástica Sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos Al número ganador del sorteo anterior El 4321 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas y certificadas Por delegados de este sorteo Jugamos la fantástica Y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia Raspa y listo La manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones de pesos en premios Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país Y cambia tu vida en un instante Raspa y listo Autoriza Col Juegos Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 7 En la segunda balota Tenemos el número 6 En la tercera balota Tenemos el número 8 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 2 7682 Es el número ganador del sorteo de hoy 13 de diciembre del año 2021 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen desde Sicuco En el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo mañana A la una de la tarde La fantástica La que paga ganar Feliz noche Feliz noche